El propósito realizado por parte de Izquierda Unida en la Fundación Caja Segovia. En primer lugar, nuestro apoyo a las decisiones de Caja Segovia como grupo municipal socialista, a la decisión que ha tomado la Fundación, que ahora razonaremos, y en segundo lugar, todo el apoyo del equipo socialista hacia don Andrés Torquemada. Quiero ir al artículo 6 de los estatutos, que parece ser que Izquierda Unida no se ha leído, en el que dice que el patronato tiene plena libertad para determinar las actividades que desarrollará la Fundación, tendentes a la consecución de aquellos objetivos que, a juicio de aquel y en el marco de los fines indicados, sean los más adecuados o convenientes en cada momento. Es decir, la Fundación es un ente absolutamente autónomo que no depende ni de partidos políticos ni de nadie, que tiene 15 patronos que cada uno, perdonadme la expresión, es de un pelo diferente. Entre ellos hay un representante de la Diputación y un representante del Ayuntamiento, que esto se le olvida a Izquierda Unida. O sea, don Andrés Torquemada no representa al Partido Socialista, en el Grupo Socialista, representa al Ayuntamiento y fue designado por el Pleno del Ayuntamiento. Cualquier partido podía haber dicho no y quiero que el representante, en vez de ser don Andrés Torquemada, hubiera sido otra persona, pero no se postuló nadie. Los representantes de comisiones obreras, en el Consejo de Administración de Caja Segovia, y lo digo con conocimiento de causa, militantes a su vez, de Izquierda Unida, votaron sistemáticamente a favor de las aportaciones a los planes de pensiones de los ejecutivos. Es decir, no puede decir ahora que ellos no querían saber nada, sino que es una fundación total y absolutamente privada. Es como si, de repente, Izquierda Unida cogiera y, yo qué sé, se pusiera a demandar a las empresas del señor Cosme Aranguren, que son empresas totalmente privadas, pues en la misma línea. El acuerdo, yo supongo, que si no está, se hará en un momento determinado. O el acuerdo, supongo, que se hará a través de una escritura pública, porque es un acuerdo de reparto de bienes. El acuerdo, yo supongo, que si no está, se hará en un momento determinado.